Chicos criollos, cantándole a nuestro Señor de los Milagros, mi querida Dorita, sé que no ha sido un trabajo nada fácil el poder seleccionar a estos artistas para rendirle este homenaje al Señor de los Milagros, porque como tú mismo decías, todo el mundo queremos rendirle homenaje al Señor de los Milagros. Así que para los que no han podido participar, como digo, tenemos otros programas, se viene la próxima semana el programa especial también para el Día de la Canción Criolla, que también vamos a tener dos horas de programa dedicada a nuestra música criolla. Y ahora vamos a escuchar en la voz de Luis Álvarez, Lima de octubre. Victoria, antes escuchábamos a Silvia Cornejo. Silvia Cornejo. Sí, Silvia Cornejo es la que cantó a... Sí, tienes toda la razón, por motivos técnicos confundimos el nombre, Silvia Cornejo. Vamos a escuchar a Luis Álvarez y luego escucharemos a Techi Chávez con su canción. Luis Álvarez nos va a interpretar Lima de octubre. Canción Criolla para Cristo Moreno. ¡Vamos a las arenas! Tombre. Tauro, tú eres morado en que se cala, Alima. Tauro, tú eres morado en que se cala, Alima. Bagan, llevo cachora que brote en cada esquina. Algunas son macetas de flores que rivalizan con los primores De las lindas mujeres de esta tierra limeña Con linda de mano la gran festival taurino No existe buen torero que a mi ciudad no vino Tras de la procesión de banderas después llegan todas las marineras Octubre en el morado color de la tradición Vente mi guapa limeña ven Vamos a pasear Lima es un edén Vente conmigo mi corazón A cantar un vals y a comer tu ron Hoy correremos las viejas calles limeñas Desde las arenas con la procesión Acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón de la ciudad Acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón de la ciudad Así, así ¡Qué buen turrón de doña Pepa! ¡Y el que se está comiendo Teresita! Octubre en el morado que se engalan a Lima La cancilla y los canola que broten cada esquina Balcón de comandas de flores Que rivalizan con los primores De las lindas mujeres de esta tierra limeña Corridas de mano la gran festival taurino No existe buen torero que a mi ciudad no vino Tras de la procesión de banderas Después llegan todas las marineras Octubre en el morado a color de la tradición Vente mi guapa limeña ven Vamos a cantar Libre es un edén Vente conmigo mi corazón A cantar un vals Y a comer tu ron Que correremos las viejas calles limeñas De de Nazaretas Con la procesión Acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón de la ciudad Acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón de la ciudad Bravo Criollazo de pura cepa Nuestro querido Luis Álvarez Cantándole directamente desde Perú para el mundo Al señor de los milagros El Cristo Moreno de Pachacamía Y antes de escuchar a nuestra querida cantante Techi Chávez con su canción Nunca me falte Mi querido Mario No podemos dejar de agradecer A toda la gente que nos regala Su sintonía a través de la radio A través del Facebook Creo que tenemos algunos mensajes ahí de nuestra gente ¿Por qué nos ayudas con eso?